Yo me dedico a la producción de mojarra tilapia aquí en Embarcadero Apitpac. Para fortalecer las cadenas productivas y elevar la economía de las zonas rurales de Chiapas, invertimos 13 millones de pesos para la producción de 49.150.000 crías de mojarra. En estos cinco años hemos producido más zonedadas de pescado. Todo esto con un valor comercial de 380.850.000 pesos. El cambio ya se ve. En cinco años, el cambio ya se ve. Quinto Informe. Gobierno de Chiapas. ¡Gracias!